Ex Puma Miña 2014 es la quinta versión de este evento que reúne lo mejor de la música, la danza, la artesanía y la gastronomía de los pueblos originarios del Tamarugal, en esa bella localidad de la Gómuna de Pozoalmonte. Humberto Cautín es el coordinador de la actividad, quien nos cuenta cuáles serán las novedades este año. El día 30 tenemos al grupo Alborá, con el canto joven, también habrá gastronomía típica de nuestro pueblo, sopa y pilla, picante conejo y otras cosas que realiza la gente que dan los locatarios. En total serán 20 locales dispuestos para el público, los que atenderán desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas. Las presentaciones musicales comenzarán a eso de las 21.30 y hasta las 3 de la madrugada. Se espera que se disponga transporte desde Pozoalmonte hasta Mamiña mientras dure el encuentro. El día 31 tenemos dos grupos de Bolivia que son Andesur y Proyección, y el día primero tenemos un plato fuerte que es el 1 de febrero con Eva y John y los charros de Lumaco. Y también va a haber gastronomía típica de nuestra zona y de nuestro pueblo, y parte cultural, cueca, cachimbo y trote, y van unos conjuntos folclóricos a animar el día, al mediodía del día primero. La presentación de la cantante peruana Eva y John será en conjunto con el grupo Intilliman Histórico, y ese día se espera, la fiesta dure hasta el amanecer. Invitamos a todos los iquiqueños que vayan a nuestra espuma mamiña, van a ver buenos artistas, buenas presentaciones musical, cultural y sobre todo a ver buena gastronomía. Ya lo sabe, desde el 30 de enero al 1 de febrero, y por una entrada de solo mil pesos, podrá disfrutar de un excelente panorama en una de las localidades más hermosas del Tamarugal. La Expo Mamiña 2014, sus aguas termales, baños de barro y sus tradiciones culturales, los esperan.